No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Pues morirán gloriosamente por el imperio, ¿no? ¡Qué majos! Pero es que no tienes claro que puesto o pupas en el imperio glorioso es una orden ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Solarius! ¡Viva! 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 ¡Viva Solarius! Vale, ya que iría de ahí Vale, tenemos dos tíos grandes y lanzadores de... De bombas No tenemos un prop ¡Viva! 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 ¿Cuánto no es vidrio? ¿Cuánto no es vidrio? mal no, mal bien, la bruta ya está que te mueres, tío esto no puede ser me está matando a Quito, que es que me va a romper eso, anda no la vida misma a ver sabía en que te podías convertir conocía bien tu poder sabía que ganaría como es debido pero el poder siempre corrompe ahí está la gracia no se puede controlar el mal tiene un poder enorme un poder perturbado él está perturbado ahora es solo una mala hierba que asfixia la tierra que debía reconstruir hay que arrancar esa mala hierba de raíz tal vez deberías ocuparte de esto tengo que irme Marius, me llama ambas esta vez cuesta traicionar al interior y a conspirar contra él esperemos que no haga lo mismo con ti maldita coja no le bastaba haberle separado de los espiernos y haberle negado lo que le correspondía vamos a romper un poco esto redecorando un poco de limpieza de zona vale vale vamos avanzando escucho bombas yo lo estira ah, míralo no le bastaba no le bastaba de la 180 no le bastaba llame de la y de la pin de la vale, a que tal miren el día eso es por tirar bombitas uy, ahí hay cofres vamos a ver que vemos por ahí combate larguito aquí hay una casa vamos a limpieza ¿dónde estáis? mira tú lo que he encontrado aquí no, por aquí no podemos hacer nada aquí tampoco un hueco vacío aquí tenemos todo pues toca volver a la zona media cambiatelos ahí a por aquí hay cositas estamos dejando redecorada la ciudad entera como veis vamos a morir por las cabezones aquella uy, no puedo vale chicos, no te piensas que te matan oh, vaya vale, ahí eficaces a ver cómo pasó esto vale, vamos a ver si consigo no, vuelve, vuelve tengo una matazada no llegado a la puerta ahora pues sí no veremos bueno buena zona despejada vale vale vamos a ver qué hay por aquí una placita bueno rompamos algo como una casa por ejemplo un carril pero antes quiero ver esto no, 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 no pero qué hacéis vuelve para acá la mano al mitad mato mato a las leones fuera estorbaban el paso esta entrada aquí a ver que hay por aquí oh, una estatua ahí al fondo luego vamos a ir a por ahí oh, qué rico oh, podía ser para esto pues ya lo tenemos claro vale equiparos chicos vale tenemos más bombas curiosamente colocadas mmm si, tú que, claro el demonio que nos enfrentamos hoy parecerá aterrador pero os aseguro que podemos dominarlo y derrotarlo Solarius os demostrará cómo hacerlo ahora bebed todos amigos bebed el néctar bendito de Solarius que me lo va a convertir a todos en zombies oh, por Dios bebed y resurgiréis renacidos madre mía la que me va a liar este zombies si, si, bebé, bebé me he perdido dos dónde están pero qué hacéis oye, pero pero, pero un poco de respeto a vuestra goberla, eh dónde os metéis a ver por aquí hay tiendas oh, cajas son cervezas, creo ala, saquear y equiparos aquí más cositas hay que vigilar dónde está el zombie eso fluir eso y esto es un plus bueno, la tatua ¿dónde están los zombies? ahí están ¿tú crees que es la rodación contra mí? pues yo también voy a hacer lo mismo hola, pequeñín ala yo también sé jugar a eso por supuesto o morirá o morirá ponéis aquí y vosotros aquí ala hemos perdido muchos hemos perdido uno creo bueno, uno, ¿no? ¿dónde vas tú? mira, aquí te veo eh, eh, eh que te veo romper eso ah, algo que romper ah, algo que romper ah, es que no vea nada te voy a dejar el castillo porque va a ser un solar chico no sabes tú con quién te has metido no tienes tu idea con qué te has metido te estoy remodelando todo el edificio ah, wow, wow vale al resto me doy un poco igual no hay nada por ahí que coger pues bueno vamos a ver esa puerta parece cerrada pues sí un poquito ¿verdad? aquí está el negro perfecto perfecto ahí ya tengo nada más top que había a menos que encuentre otra vez y tan nueva tengo todo lo que quiero tener no me he hecho la espada de magia pero bueno no importa pero esto no se abre todo el malo de la puerta que te voy a dejar esto fino, fino mira, caramba ah, se me da tu ah, el cofres que rico ah, caramba ah, el cofres 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 ah, el cofres